Buenas tardes amigo, mi nombre es Omar Corredor, lo llamo desde Colombia, tengo mi moto, tengo un DRC50 y me gusta hacerle el mantenimiento a mi mismo, me gusta aprender, y siempre sigo sus videos por Youtube, pero no encuentro uno que esté relacionado con el cambio de la cadenilla del motor, ya porque me estaban sonando mucho las válvulas y le calibramos válvulas, pero siguió un golpe, un golpe como si se tratara de perder el tiempo y sonaban las válvulas duro, entonces desarme el tensor para la cadenilla y el tensor pues mire, está todo afuera y al meterlo ya no tensiona más, no tensiona más y la cadenilla queda bastante suelta, entonces quiero ver, saber como, si tengo que quitar aquí esta tapa y o la puedo cambiar aquí por encima o algo, por favor me podría colaborar.